No sé, porque esta mañana capaz que me tiraron un dato que la humedad no era tan alta, entonces yo después me quedé con ese dato y ya me puse... Bueno, pero tenemos sí un fin de semana con excelente tiempo. Bueno, empecemos por ver imágenes del día. Sí, claro. Sí, claro. Tiene que ver con esto que es el operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Impresionante la cantidad de dinero que secuestraron en la zona oeste de la ciudad. Nueve personas detenidas, seis de ellas mujeres. Gran cantidad de dinero, como ustedes pueden ver. ¿Dos menores también hay? Sí. Exactamente. Y hay cinco millones de pesos, pero también hay cifras en dólares. 125 mil dólares. Bueno, de todo encontraron. Bueno, por supuesto, en estos casos, miren, hay un arma automática con balas. Una organización muy importante. Y actuaron. Además, la aduana, la AFIP, de la Policía de Córdoba. Bueno, y esta banda operaba en barrios como Las Violetas, Parque República, El Pueblito, Villa Martínez y Villa Unión. Además, se hizo un operativo en Vialema C, también en ese lugar. Había 463 dosis de cocaína, 229 de marihuana y la cifra que ya le dijimos en dólares. Bueno, el total de los secuestrados supera los 15 millones de pesos, como dice el zócalo de las imágenes. Menores de 12, 14 años, para que ustedes tengan... De acuerdo a como lo veas, 15 millones de pesos es un auto de alta gama. De alta gama, una camioneta de alta gama también, claro. Interviene, por supuesto, la fiscalía de segundo turno de la fiscalía de lucha contra el narcotráfico. Ok, empezamos el desarrollo de la información. Yo a mí me... No, no es que me sorprendió, pero sigo con mucha atención la pérdida sistemática de reservas que estamos teniendo. No, no es que me sorprendió.